Amiguitos, la receta de hoy, mire que delicia de polvorones con harina de maíz, sabor a piña, una delicia, vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo estos riquísimos polvorones sabor a piña, mire tenemos aquí la esencia de piña, vamos entonces con la receta y encima le vamos a poner mermelada de piña, ok, bueno tenemos dos tazas de harina de maíz o harina más seca, la harina más seca que estoy ocupando es esta. Ok, tenemos vainilla al gusto, tenemos media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas, un huevo, 112 gramos de mantequilla o ya sea una barrita o ya sea 4 onzas, esencia de piña al gusto, no mucho porque es muy fuerte y ya saben, dos tazas de harina, 225 gramos o ya sea media libra de maseca o de harina de maíz. Vamos entonces al procedimiento, así, una ricura estos polvorones van a salir y hasta se me antojó, solo del olorcito que tiene la esencia le da un sabor, igual como hacer los tamales de piña, igual así, una ricura. Ahí les voy a hacer unos tamales de piña, riquísimos, bárbaro, vamos a preparar la masa con sabor a piña y luego hacemos los tamales, ok. Bueno, vamos aquí, vamos aquí, y aquí nos falta otro ingrediente, ya saben que a veces a mi se me olvidan las cosas pero lo bueno que me acuerdo en el momento. Bueno, le vamos a poner más o menos lo que son 10 gramos, así miren, de bicarbonato, perdón, miren pues no les digo, bueno puede ser bicarbonato o puede ser polvo de hornear o rollado, ok. Rollar, polvo de hornear o bicarbonato, una de las dos le pueden poner, ok. Pero si ya se me estaba chispoteando ponerle su rollar o ya sea su bicarbonato, las dos cosas, cualquiera de las dos les funciona, ok. Miren, esta queda bien porosita, bien, bien porosita queda. Aquí sí vamos a meter las dos manos, porque. Para que llegue al punto que queremos. Si miren, ahí está llegando ya. Y el tamaño, pues eso queda también a gusto de ustedes, como lo quieren, sigue. Grandes, delgaditos. Vamos a hacerlo así, bien. Lo agarramos aquí. Vamos apretando. Ok. Ok. Como es súper poroso, cuando lo haces así, se pone como hueco en medio. Y eso es lo que cuesta irle dando la forma. Ahí está. Bueno. Vamos a cortarlo ahí. Vamos a agarrar nuestra carolita. Ok, amigos. Vamos entonces a hacerlo. Si miren, cortamos aquí. Y los acomodamos acá así. ¿Vale? Así. Es bien, este, bien porosita esta masa, pero así sabe de rica. Y como les digo, va a tener ese sabor a piña, súper deliciosa. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Y luego de maíz, no hombre, bárbaro, que quede súper deliciosa, y le ponemos aquí, con el dedo, así, le puchamos, con la yema del dedo, así, esto se rompió. Y le ponemos mermelada de piña, así, miren, suficiente para que se vea bonito cuando se cocine. Ok, bueno, ahí está, vamos a cocinarla a 370 grados Fahrenheit, o ya sea a 190 grados centígrados, por unos 25 minutos, ok, vámonos pues. Ok, amiguitos, miren, qué delicia, miren, una delicia, están súper calientísimas, miren qué, qué delicia de galletas, de maíz sabor a piña, una delicia. Esperemos que se enfríen, por favor. Vamos a acomodarlos de una vez, en nuestra charadolita. Así, miren, como presentación. Ay, una delicia, miren. Donde están súper calientitas. Una delicia, miren, una delicia de galletas, de polvorones, miren, ahí está. Ay, ya se me quebró, miren. Qué ricura, una delicia. Ok, amiguitos, miren qué delicia, de polvorones, de harina de maíz, miren. Sabor a piña, una delicia, miren. Qué delicia. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por dejar su like, por compartir mis videos. Muchas gracias. Que la paz de Jesús esté en sus corazones. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.